Una vez finalizado el partido entre Vilupana e Impal, donde ganaron los de la Ciudad de la Santa Elena 3 por 0 con goles de Wagner Muñoz, Brian Suárez y Néstor Zambrano, se vino la premiación con la presencia de los patronos. Ya en lo que fue la premiación de la Copa Repechaje, el vicecampeón fue Picol, campeón nieto de Don Gua. Cuarto lugar Copa de Campeones, tercer lugar Copa de Campeones Buema Spol, vicecampeón Copa de Campeones Sensación 3 de Noviembre, campeón es Naki de Puerto Bolívar en la Copa de Campeones. Goleador de la Serie B, Daniel Moyón de Buema Spol, mejor arquero Serie B del club Esnaki. Cuarto lugar Serie A, Asados El Abuelo, tercer lugar Marcel 9, vicecampeón Impal, campeón Vilupana, goleadores Brian Suárez de Vilupana, José Bonilla de Impal. Mejor arquero Gino Palacios de Vilupana, jugador mejor disciplinado, mejor árbitro Ibis Rambay, mejor vocal Fernando Eras. Robel Masache Roy, salceros en la cancha TV.